Estamos ahora con Eduardo León, teniente responsable de la División Forestal de Bomberos de Guayaquil. Teniente León, ¿cómo está? Buenos días. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gran saludo desde los que hacemos a la familia del Cuerpo Bomberos de Guayaquil. Es un gusto estar junto a ustedes. Igual, de igual manera también, teniente. Cuéntenos, ¿no? En total, mencionaba hace un momento 10.000, casi 11.000 hectáreas afectadas tanto por incendios forestales activos como por los controlados. Una catástrofe en el Ecuador. Sí, es muy complicado lo que está sucediendo en el momento a nivel del país. Pero para tener una referencia más específica, te doy unos datos de nuestra área de respuesta como Guayaquil. Mira, en el 2023 atendimos 586, 87 incendios entre incendios forestales y malezas prendidas, etc., ¿no? Lo que equivale a 866.049 hectáreas consumidas. Pero en lo que va del 2024 tenemos 529 atenciones y presentando 864.092 hectáreas. Es decir, en lo que va del año ya llegamos prácticamente a la misma cantidad de lo que se consumió el año pasado. En la actualidad los incendios por la carga combustible que tienen son mucho más fuertes, más rápidos y necesitan de una intervención más activa de parte de los elementos que damos la respuesta a los incendios forestales. Guayaquil está preparado para eso, teniente. Sí, han podido tener respuesta inmediata. Más allá de, insisto, los incendios forestales también que se han producido, lamentablemente, en varios puntos, en varias regiones del país. Incluso se ha tenido que captar ayuda de Perú y también de Colombia. Desde el Cuerpo Bombero Guayaquil, nosotros nos hemos venido preparando desde el 2012 para enfrentar este tipo de emergencias. Desde la creación de la División Técnica Forestal y la repotenciación de equipos, talento humano, desde con la cabeza de mi coronel Martín Calón, se ha desarrollado todo un proceso de capacitación, entrenamiento, adquisición de equipos y herramientas. Ahorita Guayaquil cuenta con la flota más nueva y técnica de la región, digamos, dentro de los tres más grandes que nos ha permitido enfrentar este tipo de catástrofe y que no pase a mayores. Es decir, tenemos 10 días en Guayaquil combatiendo los incendios forestales donde han trabajado casi 600 bomberos al mismo tiempo en diferentes emergencias y alrededor de 70 unidades. Fue una estrategia técnica y planificada para enfrentar esto. Asimismo, bajo la coordinación de Segura, de la empresa pública Segura EP, pudimos hacer los contactos con la ala de combate número 22, con la FAE, para poder hacer los trabajos de descargas con helicópteros. Desde un punto de vista coordinado, hemos desarrollado un trabajo que nos ha permitido controlar estos incendios sin importar lo grandes que son. Pero seguimos nosotros con la visión desde que la mejor forma de controlar un incendio es evitar que se prenda. Es decir, hacemos un llamado a la comunidad para que se trabaje en no dañar a la naturaleza, que no se bote en colillas de cigarrillo, que desde algún punto de vista la basura entre en los procesos de recolección municipal y no se queme. Así mismo, las quemas agrícolas como tal tienen que hacerse desde un punto de vista más técnico, sin dañar el medio ambiente y sin dañar a sus vecinos. Mire, teniente, que todo esto lo vamos a hablar también, esas precauciones, las recomendaciones también a la ciudadanía. Pero cuéntenos un poco, ¿no?, sobre este reporte de riesgos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que muestra que el incendio más fuerte hasta la fecha, en los últimos días, en el país, en términos de área perjudicada, es el de Quilanga, esto en la provincia de Loja. Si bien es cierto, también esta entidad afirmó ya que este fuego está controlado en un 95%, afortunadamente, pero ha dejado 7.600 hectáreas de vegetación afectadas. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entiendo, también pudo participar y colaborar en toda esta situación. Pero, más allá de eso, el planteamiento, teniente León, es, ¿por qué ocurren estos incendios forestales de tal magnitud? ¿Y cuáles son las consecuencias para el planeta, sobre todo? El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tiene una brigada de refuerzo forestal que está pendiente de los procesos de respuesta a nivel provinciales e internacionales. Al momento, esta brigada no ha sido activada. Están con las respuestas de la zona 1, es decir, los cuerpos de bomberos que zona 1 y zona 2, sobre todo los de la sierra, y los de la costa, en virtud de la cantidad de incendios que tenemos, nosotros nos hemos mantenido esperando la necesidad de esa respuesta y poderlas apoyar en cualquier instancia. O sea, hay un proceso de respuesta a nivel nacional que se va estableciendo según las briefs cercanas, las provinciales, etcétera, etcétera. En este momento, los hermanos de Quito están sufriendo también unos incendios severos y posiblemente en las siguientes horas, si lo necesitan, podríamos ser activados para allá. Pero es importante destacar que nosotros, acá, la afectación también es súper fuerte y que estamos trabajando para prevenir, controlar y liquidar estos incendios. Bien, lo que le mencionaba, está claro esa primera parte. ¿Y por qué ocurren estos incendios forestales, teniente, y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias para el medio ambiente, para el planeta? Ok, mira, en nuestra jurisdicción, desde hace cinco años, nosotros hemos levantado una estadística de por qué se dan estos incendios. Ahora, el 98% de estos incendios se han identificado que fueron generados por la mano del hombre, por una quema agrícola, por una quema de vegetación, por basura, porque alguien tiene una colilla, porque no se manejó de mejor forma. Es decir, el 98% de estos incendios pudieron haberse preveído, no pudieron haber iniciado, no pudieron haber generado ese gran impacto, porque cuando uno ve un incendio, uno identifica que se está quemando, es el cerro, el monte, la vegetación, pero dentro de ese hábitat viven animales, viven pájaros, viven insectos, viven toda una flora, una fauna que se ve afectada a lo largo de todo el proceso que golpea el incendio y que demora años, en el mejor de los casos, en poderse volver a reflorecer, en poderse volver a reproducir todo ese hábitat. El sector agrícola también, y también se mencionaba por parte de varios especialistas que los productores de café también en Loja están absolutamente golpeados con la situación que está sucediendo en Quilanga, teniente. Pero también, en este sentido, ¿cuál es la sanción para quien provoque estos incendios forestales? Porque usted lo menciona, muchas veces son ocasionadas por el hombre. Nosotros acá en Guayaquil, en este año, en el mes de febrero, se creó la ordenanza del manejo integral del fuego. En Guayaquil, en el cantón Guayaquil, existe una ley específica, especial, para controlar, para regular las quemas prescritas, las quemas no establecidas, donde se determinan sanciones económicas, civiles y penales, para aquellos que son responsables del manejo del fuego en sus propios previos. Y obviamente, con el seguimiento técnico y profesional del cuerpo de un hombre Guayaquil, en la actualidad estamos en una etapa de sociabilización de esta ordenanza, junto al Departamento de Gestión de Riesgo del municipio, junto al Departamento de Ambiente del municipio, intentando desarrollar el impacto dentro de la sociedad, enfocándonos a la prevención. Más allá de que si se sanciona o no se sanciona una persona por cometer este tipo, nosotros creemos enfocar que necesitamos que no se generen los incendios, que tienen que preverse los incendios, que tienen que trabajarse antes que entre incendios, enfocado a la quema agrícola, enfocado al tema de prevención con la ciudadanía, y pidiéndoles de todo corazón que se maneje de una mejor forma ese tipo de quemas para que no se afecte la vegetación, no se afecte la flora, no se afecte la fauna, y que también esto tiene connotaciones económicas hacia las familias, porque la gente pierde su trabajo, pierde su punto de ingreso, se daña vegetación donde se está manejando para el consumo, es decir, sembríos de maíz, de arroz, plantillos en general. Es súper importante trabajar en el tema de prevención, y el Cuerpo Humbero de Guayaquil hoy en día inicia una campaña enfocada a la prevención de incendios forestales. Está claro, eso está claro, Teniente León, pero también para quienes realmente provocan incendios forestales de una magnitud devastadora, debe haber una sanción, definitivamente, no puede quedar o puede caer en saco roto toda esta situación gravísima que lo sufrimos muchísimos, no solamente unos cuantos, incluso el Código Integral Penal, el COIP en el artículo 246, se detalla ahí que la persona que provoque directa o indirectamente incendios forestales o instigue a otra persona a cometer esos actos en bosques será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Pero le pregunto, usted como profesional bomberil, ¿esto realmente se aplica en nuestro país? ¿Se buscan esos mecanismos para que realmente haya sanción para estas personas? Va a depender de la jurisdicción de cada uno de los cuerpos bomberos. Dentro del converjo de aquí, todo este tipo de delitos ambientales son denunciados y se manejan en virtud del seguimiento sobre el proceso de fiscalía. Obviamente, el ente rector de estos procesos, el ente judicial sobre todo, nosotros agarramos el proceso de característica técnica y profesional. Bien, en todo caso, la justicia en este país, usted sabe que se maneja de manera lenta y también a conveniencia, Teniente León. Otro tema, ¿cómo prevenir los incendios forestales en nuestro país? ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas para que la ciudadanía tome conciencia, sobre todo medioambiental, y también, por supuesto, que se culturice en ese sentido? ¿Lo escuchamos? Se me cortó la transmisión, mil disculpas. Sí, no se preocupe, le repito la pregunta. ¿Cómo prevenir sobre todo los incendios forestales, para que la ciudadanía tenga claro, Teniente León, desde la conciencia y cultura medioambiental, que lamentablemente, pues, no disfruta este país, no de esa cultura medioambiental también? Lo escuchamos. Es importante desarrollar los criterios de que somos parte de la comunidad que necesita tener una influencia para no dañar el medioambiente. Es importante identificar que en manos de nosotros está que no se generen los incendios forestales. Es importante determinar que los incendios forestales son hechos por la mano del hombre en nuestra jurisdicción y que es importante que los podemos reducir. Es importante que identifiquemos que no podemos botar colillas de cigarrillo, no podemos quemar basura para poder que se generen. La quema agrícola tiene que ser vista desde un punto de vista responsable y técnico para que no se generen quemas a los previos colindantes. Es importante que tengamos claro que nosotros podemos prevenir estos daños, que nosotros podemos identificar cuando un incendio comienza, porque los incendios no comienzan de gran forma, comienzan con una chispa inicial. Y si nosotros podemos identificar los indicios del incendio y podemos reportar al ECO 9-11, el Cuerpo Bombero Guayaquil inmediatamente, en un tienda de respuesta máximo de 5 a 10 minutos, va a tener presencia en el sitio y podemos evitar y contener ese incendio y, sobre todo, evitar que se expanda, que genere un daño mayor a la sociedad. Bien, muchas gracias, Teniente León. Y también, sobre todo, esa contaminación en el ambiente, en el aire, que también no es cosa menor. Muchas gracias, Teniente León, y pues da la invitación a una próxima ocasión.